Entonces, por ejemplo, acá en el matrícula les quería mostrar, sobre todo para la Secretaría de Educación, soy de acá, por ejemplo, estudiando matriculados en el 2009-10, que es una institución pues, en el del barrio Mariano de Calendancia, entonces, esta institución les va a mostrar el documento de identificación, cuál es la fecha de matrícula, en qué periodo, cuál es el número de carnet, cuál es el nombre del niño, en qué grado están articulados, si tienen una matrícula activa, si tienen una matrícula cancelada, este tipo de informes de los comunidades, los pueden generar a través de todas las instituciones. Por ejemplo, si yo hago, por ejemplo, una matrícula que es para su interés, que es la Secretaría de Educación, vamos a escuchar, por acá, ¿qué matrículas? Entonces, estamos viendo los estudiantes matriculados, acá vamos a ver con los estudiantes. Por ejemplo, los otros, la información sobre toda esta información que nos pide la Secretaría de Educación, la tenemos muy completa, nos dicen cuál es el trabajo, pero acá es la matrícula, los nombres de la curadora, cuál es la fecha de nacimiento, 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 en qué intención vive, si tiene el tipo de discapacidad, si tiene el seguro, si es víctima del conflicto armado, si tiene IPS, cuál es el nombre del padre, el aprendido del padre, si vive con el padre de familia, en la fecha de nacimiento. Entonces, esa es una información muy importante sobre todo lo que nos está pidiendo actualmente en SIMAR. Toda esa información, como ustedes ven acá, es resportable. Es decir, resportable, que nosotros podemos bajar eso a un archivo de CET o PDF. Entonces, otra herramienta importante para las instituciones son los a nivel de informes. Entonces, los informes no solamente son los proletines que nosotros le entregamos a los estudiantes a final del periodo, sino que también son, por ejemplo, son consumidos por grupo, acumulados por grupo. ¿Qué quiere decir eso? A final del periodo académico, el sistema nos saca un reporte de cuáles fueron las mejores materias en la institución y cuáles no nos cuentan bien. Esto nos permite a la Secretaría de Educación identificar cuáles son las instituciones que son mejores en matemáticas, son mejores en matemáticas, son mejores en inglés, y tratar sobre todo de estimular ese tipo de instituciones para que también no nos cuenten diciendo, ay, esta institución es muy buena en inglés. Entonces, vamos a potencializar esa calidad que tiene. Entonces, acá podemos sacar varios sitios de SHORT. Los periodos académicos es una herramienta que nos permite decir, por ejemplo, tenemos colegios que manejan cuatro periodos académicos, pero si hay otros colegios, o por ejemplo, hicimos dos técnicos de educación superior que manejan semestros, entonces también la plataforma está preparada para hacer configuraciones de tipo semestrales. El plan de estudio, como les había dicho al principio, si tenemos instituciones, por ejemplo, académicas que solamente manejan abre sus asignaturas, no hay ningún problema. Ah, que las secretarias también tienen instituciones como las escuelas normales que manejan esos núcleos, no hay ningún problema, manejamos también los núcleos. Entonces, instituciones técnicas que manejan especialidades, por ejemplo, todas esas particularidades que hay en los diferentes planes de estudio de un municipio, los semidescubiertos. Promocion es una herramienta particular para las instituciones educativas que nos permite decir cuáles son los asesinos de actos, qué pasan y qué no pasan. Por ejemplo, también manejan los usuarios, que es la administración sobre todo para el evento, de decir cuáles son números de viajes, también números de docentes, cuál es la cantidad dentro de los usuarios, y permite actualizar datos. Si se les ocurre porque no hay ningún problema, si un estudiante cambió de dirección, por ejemplo, no hay ningún problema. Entonces, esa información está en constante cambio. Y eso también lo puede actualizar también una buena pregunta. Entonces, voy a mostrar rápidamente una cosa que nos interesa mucho a todos. Si la escuela hace un reporte, por ejemplo, entonces está el ciudadano educativo. Si tú te vas, mi corazón se da. Por ejemplo, la primera pregunta que tiene la plataforma es que nosotros podemos, para tener un poquito de control sobre los procesos que están llevando los docentes, podemos acceder a las plataformas de ellos. Eso puede suceder para nosotros. Por ejemplo, un paciente de internet no puede hacer el reporte, o no es capaz de hacer el reporte, nosotros, a través de un web administrativo, podemos ayudarle a hacer el reporte porque tenemos acceso a ellos. Esto solamente tiene acceso el rector. Ningún estudiante tiene acceso a las plataformas de los docentes. Ningún estudiante, ningún padre de familia, solamente un web administrativo. poder acceder a la plataforma de un docente. Es una aclaración. Entonces, observamos la plataforma de un docente. Nos dice, ¿cuál es el nombre del docente? Y nos está atacando un dato estadístico. Y nos dice, ¿verdad? En difícil y comportamiento, de once a dos, en promenio, es del ochenta por ciento. Y en fin de febrero. Nos está diciendo, ¿cuáles son los mejores estudiantes? ¿Con qué porcentaje de desempeño? Son los mejores estudiantes a nivel de esa asignatura. Que tenemos a través de asignatura diferente, o creamos asignaturas en todos los grados. Entonces, la tecnología geomática, ya los grafica diferente y nos va a decir, vea, esta, por ejemplo, tecnología geomática de nuevo en cuatro, es el mejor promedio que se tiene en esta asignatura. Los mejores estudiantes, son esos. Y esos estudiantes que necesitan al peso, son esos cuatro. Esos que nos permiten, sobre todo, ayudar a los docentes a identificar esos estudiantes que nos está, de pronto, perdiendo el promedio académico. Gracias. Gracias. Gracias.